¡Cancuales de ahí! ¡Vamos a estallarse! Ya, ahora, ahora, sí. ¿Está buscando ya los estallarse, sí? Esto es el informe. No se sigue dando, venida. Voy a ver si va a ver. ¿Dónde están los accesorios? Mi luz ya, pasándose los colores. Queridos espectadores del espacio, ¡Teleluna os aluda! ¿Suicidarse? ¡No hay inconveniente! Pero antes me gustaría que me dijeras si es usted un travesti. Bajaste la verja. Yo te dejé las llaves cuando saliste a comprar cigarrillos. ¡Joder! Las llaves. ¿Te seguro que no te las devolviste? ¡No! ¡Kim! Si no eres tú, no puede ser otro que el tramperista. O yo, somos los únicos que estamos en el teatro. A pesar de lo que está diciendo, va a intentar pringarnos a los tres en el crimen. No hablaré. Sino delante de la policía. Esta historia va a costarnos cara. No sé de qué me está hablando. ¿Usted no sabe que yo me llamo Madalicia? ¿Su vida privada no me concierne? Entonces, ¿por qué ha intentado matarme? ¿Quién ha intentado matarla? ¡Y el foco que me pasó rozando la cabeza! Señora, discutamos tranquilamente, por favor. Porque el teatro me ha hecho sufrir desde que era una niña. Porque el teatro todo es falso. Vuestras ropas y vuestros sucios caretos, todo de imitación, todo hecho para hacer sufrir a gente sencilla como yo. Si usted me dejara, hablar un momento. No, está usted. Está el teatro al que yo voy a matar. ¡Capitán! ¿Qué ocurre, Jimeno? ¡Se acerca el enemigo! ¿Hacia aquí? ¡Hacia aquí, señor! ¡Recto hacia nuestros ejércitos! Si es así, nos iremos nosotros. Que toquen retirada. ¿Tiene usted, sin embargo, algunos granitos? Tal vez. No es de extrañar. A cierta edad la piel se convulsiona. ¡Cáspitas! ¿He hecho baño? No he vaciado. ¿Qué le parece, entonces, si acabamos de una vez? Creo que a los dos dos vendría muy bien, ¿eh? ¿Y no me guarda la rencor? No, hombre, no. Acaba usted lo que empezó. Solo una tía poplígica es capaz de regalarme una corbata como esta. ¿Para usted decirme que no le gusta mi corbata? ¿Quiere que le sea sincero? Me lo retiran. Líbreme de este sufrimiento y le juro que tendrá la boca. ¿Desde luego que no? ¡Ya! ¡Arréntese del juez, estesario! ¡Jamás! ¡Despechúdese! ¡Hazle la muerte! ¡Oh, miserable! ¡Aquí tiene usted su limón, señor! No me parece esta una forma demasiado ortodoxa de servir el limón. Puede que no lo sea, señor, pero tiene usted una repugnante nariz en forma de flor de lis. ¡Padre! Dime. ¡Mire! ¡Allí hay un molino! ¿Dónde ves tú un molino? ¡Allí! ¿Aquello no es un molino, hijo? ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¡Un gigante! ¡Oye! ¿Sí? ¡Dame tu ojo izquierdo! Ya sabes que te prefiero tu vuelta a Manuel. 300.000 ¡Qué planning! ¡No!